¿Qué se puede ver? Bueno, ahora el hombre sí ve bien. Fue operado y con esa zanahoria cuesta buena. Ahora sí ve bien. Así que esperamos la decisión de los señores comisarios. Recordamos que esta sexta válida para el 5 y 6. Distancia a 1,800 metros. Una vuelta al óvalo. Retirado. El número 7, el tornillo satinado. Y vemos en cámara lenta. El que ven ustedes, la cámara, la parte interior de la cancha. Es Tony el Apureño. Y en el centro, el que va ahora al lado de Tony el Apureño. Mara derecha, de izquierda a derecha. Es el caballo Don Alí. Y el que sigue como tercero. Ahora queda Tony el Apureño. Y viene por dentro el callo Reykin entre Tony el Apureño y Don Alí. Y el que se avalancha hacia adentro. Buscando hacia adentro un poco. Vemos el caballo que reclama. En este caso, Ángel Miguel. El Ángel Miguel viene buscando, buscando hacia adentro. Y es cuando se consigue, pues. Señores, señores comisarios, lo que determinarán si hubo allí, pues, incidencia en el resultado de la prueba. Mientras tanto, seguimos esperando la decisión de los señores comisarios. Mientras tanto, los participantes de las secciones... ...porque vienen luchando la de la... ...y en el resultado de las secciones... ...tombre vienen luchando... ...y en el resultado de la prueba. ...no渙endor. ...no渙endor.